La peli inicia mostrándonos a Harry Potter en una versión más mala con una novia pelirroja que planean un pronto delicioso pero en modo tierno. Ick es un chico que al despertar de una terrible resaca, ve por la ventana a un montón de periodistas que necesitan la exclusividad de él. Al salir le cuestionan el por qué ha terminado con la vida de su novia, la chica del inicio que se llama Merrin. Al llegar a casa de sus padres, ellos que son bastante adinerados, le dicen creer en su inocencia al igual que su hermano, un músico famoso local llamado Terry. Su abogado, quien también resulta ser su amigo de la infancia, Lee, lo apoya bastante ya que ni en los bares lo dejan tomar una copa a gusto. Llegando la noche, por el aniversario de cuando encontraron a Merrin, su padre, quien está muy devastado, da unas palabras casi al mismo tiempo que Ick está en la casa del árbol ahogándose en licor porque está cansado de que le culpen por la muerte de su amada. Ebrio de venganza, baja para destruir las ofrendas y parece que eso soltó una pequeña maldición. En la mañana, despierta para darse cuenta que ha hecho el delicioso con Glena, una amiga de la infancia y que tiene unas protuberancias en la frente. Esto a Glena parece no importarle y de hecho actúa muy extraña, diciéndole que si podía comerse todas las donas de un solo bocado. Asustado por esta condición, acude al médico para darse cuenta que comienza a tener cierto poder para hacer que las personas hagan lo que sus más sucios pensamientos desean. Con el doctor que dice notarlos pero no le preocupan, acepta cortárselos poniéndolo a dormir. Ahí vemos el inicio de Merrin con Ick, quienes se conocen en la iglesia y ella deja su cruz para tener una excusa para conocerse, también mostrándonos su vida de niño con sus amigos los cuales eran bastante traviesos. Ahí, le pide ayuda a su amigo Lee para arreglar la cruz y tener la excusa de hablarle. Casi después de hablarse y tener un encuentro tierno, se dan un beso que perdura hasta la adultez en donde tienen el delicioso en la casa del árbol. Cuando Ick despierta, ve a su doctor disfrutando con la enfermera, lo que no le da esperanzas para seguir orientando los cuernos. Y va con el sacerdote de su iglesia, quien también le tiene miedo. Así que va con Lee, que es el único que le tiene confianza y casualmente él no ve los cuernos. Eick intuye que es porque probablemente él es el único bueno en ese pueblo del mal. Llegando a casa de sus padres, ve a su madre, quien le dice que no desea que él sea su hijo y que le avergüenza todo lo que está pasando como familia. Así que va con su padre, quien le dice que sabe que Ick fue el culpable. Confirmando su teoría de tener el poder de controlar a las personas, va con la prensa a quien le dice que quien termine vivo tendrá su exclusiva con él. En el bar, usando su poder, trata de encontrar al asesino, pero ninguno ha sido. Solo le dicen sus deseos más pecaminosos y terminan incendiando el lugar. Llega otro recuerdo a Ick donde planea pedirle matrimonio, pero Mary se nota bastante extraña y un poco distante, pidiéndole tiempo porque siente que son muy jóvenes. Finalmente, Ick intuye que Mary le ha sido infiel y después de gritarle y captar la atención de todos, él la deja. Durmiendo en su auto, se encuentra con... Ah, hola albondiga. ...quien también fue su amigo de la infancia, pero ya no le extraña que todos lo sigan, así que va al restaurante donde estuvo con Mary la última vez y confronta a la mesera que ha estado diciendo que él fue el culpable porque quiere ser una estrella. Devastado, va a ver a su hermano tocar y se vuelve a encontrar con Glenna, quien le confiesa haber estado enamorado de él desde niños. Al terminar el concierto, Terry confiesa haber estado con Mary esa noche, lo que le hace enfurecer a Ick, quien con la ayuda de sus cuernos entra a la mente de su hermano para darse cuenta que él también estaba interesado en ella. Y como Mary se asusta, se baja del auto para entrar en el bosque y cuando él despierta, tiene en su mano una roca ensangrentada, por lo que intuye, él pudo haberlo hecho. En la mañana, Ick ha sido arrestado por lo de Terry y Lee va a sacarlo y mientras discuten entre si él tiene cuernos o no, Ick ve la cruz de Mary en el cuello de Lee. Así que Ick descubre que él fue la razón por la que Mary no quiso casarse con él y es porque Lee siempre estuvo enamorado de ella. Cansado de todo, va con el padre de Mary para descubrir sus verdades, pero su padre niega que su hija pudiera haberlo engañado. En un acto de desesperación, Ick intenta quitarse los cuernos, pero ahora, como nuevo demonio o algo parecido a eso, las serpientes le siguen, así que decide usarlas con la mesera que lo ha inculpado. Así que ahora, ya embriagado con el nuevo poder que tienen, sabe que su amigo Eric es gay y trama una pequeña treta entre él y su compañero para un delicioso y deje de perseguirlo. Y confrontar a su hermano Terry, a quien lo obliga a tomar pastillas de la felicidad y llevarlo al hospital por hostigamiento de dulces mágicos. Más tarde, se encuentra con Lee, a quien le quita la cruz, que al parecer era lo divino que lo protegía. Y Lee puede ver los cuernos, quien finalmente confiesa que él fue el culpable de la muerte de Merrin. Así que entrando a la mente de Lee, ve que él fue quien estuvo con ella la noche antes de su muerte y cuando Terry se queda dormido por dulces de la felicidad, es él quien la sigue al bosque y Merrin confiesa que amaba a Lee, lo que enfurece a Lee y termina con su vida. Y como ve a Terry dormido, pone la roca en sus manos para intentar culparlo. Lee, que tiene fuerza impresionante, pone a Lee en su auto y lo deja ir al lago para terminar con todo y que él no sea culpado. Como Lee es prácticamente hijo de las llamas del infierno, va con el padre de Merrin, quien parece creer que Lee no fue el culpable y llevándolo a la habitación de Merrin, Ig se pone la cruz y mágicamente volvemos a ver al sensual Harry Potter. Ig, que tiene un plan de exterminar a Lee, ve por fin una carta de Merrin donde confiesa tener cáncer y que va a morir, por lo que no quiere casarse y hacerle pasar el martirio que sufrió su padre con su madre. Ig le confiesa a su hermano lo de Lee y decide ayudarlo, así que van en busca de Lee, a quien llevan al bosque y Terry lleva a Eric para llevarlo a la cárcel, pero Lee parece que tiene más poderes en sus músculos que ellos, así que Ig tiene que quitarse la cruz dándole alas de ángel que a los segundos son incendiadas para volverlo nuevamente un demonio y terminar con Lee. Finalmente, Ig muere en los brazos de su hermano sosteniendo la tan famosa cruz, escuchando la risa de Merrin, quien ha venido desde el más allá por él y quedar unidos por la eternidad. Esto es... Talkstop.